Vean este centro histórico de San Salvador Lugar que he visitado por miles de personas cada mes acá Más que todos los días, viernes, sábados y domingos cuando más personas visitan este centro histórico de San Salvador Y pronto también va a tener más personas que lo van a visitar cuando sea ya finalizada Sea entregada esta biblioteca nacional Ya que atraerá más al turista Tanto nacional como extranjero van a querer venir a visitar acá este bonito edificio moderno ¡Suscríbete al canal!